Aún no tenemos tráiler de No Way Home, pero ya tenemos un segundo tráiler de Venom, que en realidad no revela mucho más de lo que hizo el anterior, pero mencionaremos los detalles importantes que tiene y nuestras impresiones de lo que podremos esperar de la cinta. ¿Listos? ¡Comenzamos! Primero tenemos un poco de la vida de Venom y Eddie juntos, y al parecer Venom no está contento con las reglas que le pone Eddie, como el no comer personas. Esto será una gran diferencia entre Venom y Carnage, ya que Cletus no le pone ninguna restricción a su simbionte, e incluso parece que su fusión es mucho más profunda que la que tiene Venom con Eddie. Miren cuando se transforma y verán que en vez de que el simbionte cubra su rostro como hace con Venom, en el caso de Cletus es su misma cara la que se retuerce y se convierte en Carnage. Y en su escape de prisión podemos ver que al dispararle abre un agujero en el centro de su pecho como si Cletus no estuviera dentro de él, sino que ambos son uno mismo. En cambio cuando Venom o Eddie hablan, se ve que están separados ya que se refieren a ellos en plural, como nosotros, mientras que Carnage en los cómics siempre ha hablado en primera persona, ya sea en forma de simbionte o de humano. Luego vemos el Instituto Ravencroft, una prisión o asilo psiquiátrico donde tienen encerrados a villanos poco comunes de Spider-Man, y de hecho lo vimos en Amazing Spider-Man 2, aunque quizá si es que comparten el mismo universo, esa podría ser la sede de Nueva York y esta la sede de San Francisco. Y aquí tienen encerrada a Shriek, una villana con el poder de emanar ondas sónicas, que ha sido como la novia de Carnage en los cómics. Y aquí parece que tenía una relación con Cletus, ya que grita cuando está leyendo una nota sobre Cletus, es posiblemente la noticia de su ejecución. Otra cosa interesante de este lugar es que el propio director Andy Serkis dijo que podremos ver a otros personajes aquí, así que es muy posible que veamos algún cameo de un villano encerrado en el Instituto Ravencroft. Quizá podría ser alguien relacionado con el universo de Amazing Spider-Man de las cintas de Andrew Garfield. Y algo curioso es que durante la campaña viral para promocionar Amazing Spider-Man 2, se creó una página de Tumblr ficticia del Daily Bugle, que desafortunadamente ya no está en línea. Pero en ella había una nota sobre lo que ocurrió con el Dr. Connors después de la primera cinta. Y lo que dice es que al ser sentenciado, se estaba decidiendo si lo enviaban a la prisión Riker o al Instituto Ravencroft. Y su abogada era precisamente Anne Weying, la que aquí es la exnovia de Eddie. Y de hecho en el tráiler, vemos un auto mini Cooper gris entrando al lugar, que es muy parecido al que vemos al final del tráiler que maneja el novio de Anne. Podría ser que ella sea abogada de alguno de estos internos. Y quizá tengamos hasta un cameo de lagarto. Es muy poco probable, pero creo que sería uno de los cameos más fáciles de lograr. Ya que podrían simplemente reciclar imágenes del lagarto, hecho por computadora de la cinta de Amazing Spider-Man, sin tener que contratar de nuevo al actor que lo interpreta. Continuamos y en otra escena vemos una excavación donde parecen estar buscando a los cadáveres de las víctimas de Cletus Kasady. El asesino serial que después se convierte en Carnage. Y parece que en el fondo se encuentra Anne Weying, así que es muy posible que sea abogada de alguien implicado en todo esto. Y también vemos que están entrevistando a Eddie. Algo me dice que esta escena podría ser el final de la película después de vencer a Carnage y encontrar todos los cadáveres de sus víctimas. Ya que al parecer esta búsqueda será una parte importante de la película. Y Eddie estará involucrado en la investigación, ya que aquí vemos que revisa una nota sobre Cletus en el Daily Bogle, que tiene el logo de las cintas de Tobey Maguire. Y debajo tiene dibujos de lo que vimos en la celda de Cletus en el primer tráiler. Y debajo del dibujo del árbol hay un fragmento del poema de Prometheus de Lord Byron, que dice A ti se te dio la lucha entre el sufrimiento y la voluntad. Este poema habla sobre el titán Prometeo de la mitología griega y cómo se sacrificó para salvar a la humanidad y rebelarse ante los dioses. Podría ser que Cletus cree que está liberando a las personas al matarlas, que es como sucede en los cómics. Y él se considera a sí mismo un dios. Después vemos cómo es que Cletus consigue al simbionte mordiendo a Eddie y absorbiendo su sangre que ya está mezclada con el simbionte. Esto es un poco diferente a los cómics, donde Venom se reproduce cuando Eddie se encuentra en la cárcel, junto con Cletus. Y el nuevo simbionte se introduce en Cletus a través de una herida mezclándose con su sangre. Es esta unión con la sangre la que hace que Carnage sea de color rojo. Más adelante vemos el escape de Carnage de prisión durante su ejecución y cómo ataca un guardia muy al estilo gentil. Y parece que hay dos escapes diferentes, primero el de prisión y luego cuando rescata a Shriek de Ravencroft. Lo cual me parece un poco repetitivo, pero esperemos que los logren hacer muy diferentes. En otra escena vemos que alguien sostiene una foto de Anne. Y por el anillo que se alcanza a ver, parece que es Cletus. Así que probablemente veremos cómo Cletus la secuestra para traer a Venom, como ocurría en todas las películas de Spider-Man de Sam Raimi. Donde en cada una secuestraban a Mary Jane. Pero quizá aquí Anne Wayne dé más batalla de la que dio Mary Jane en esas películas. Ya que recuerden que nuestros héroes también deben encargarse de Shriek. Y quizá Anne vuelva a tomar parte del simbionte de Venom para convertirse en She-Venom. Y sea ella quien se enfrente contra Shriek. Porque hasta ahora no hemos visto ninguna escena de Eddie o Venom peleando contra ella. Y el último detalle que revela el tráiler no es muy esperanzador. Ya que se refiere a la fecha de estreno. Se supone que originalmente la película se estrenaría en septiembre. Pero este tráiler en vez de decir eso, dice que se estrenará en otoño. Así que es muy posible que estén pensando retrasar la película a octubre o noviembre. Tal vez una fecha cercana a Halloween. Y quizá es por eso que Sony no ha liberado el tráiler de No Way Home. Porque piensa cambiar su fecha de estreno hasta el próximo año. Actualmente se supone que saldrá en diciembre. Pero con los problemas del coronavirus y el repunte en todo el mundo. Creo que Sony podría estar preocupado y quiera retrasar su estreno nuevamente. Y esto es todo del segundo tráiler de Venom. Por lo que hemos visto parece que esta cinta será mejor que la primera. Pero al menos en los tráilers luce muy pequeña en escala. Parece que solo tendrá tres secuencias de acción. El escape de Carnage, el escape de Shriek y la pelea final. Y todas lucen muy parecidas en estilo. Pero más que la acción, espero que tengan un buen desarrollo de personajes. Sobre todo para Kletus. Ya que es uno de los mejores villanos de Spider-Man. Se podría decir que es como el Guasón. Igual de aterrador y maniático. Y Woody Harrelson es un excelente actor para darle vida a este personaje. Pero ustedes díganme que opinan de lo que hemos visto hasta ahora de la película. Y no olviden suscribirse al canal y a nuestras redes sociales. Donde compartimos varias noticias para que estén al tanto de todos los videos que subiremos. Como los próximos videos de Secretos de Amazing Spider-Man y el de la cinta de Escuadrón Suicida cuando se estrene. Gracias y hasta la próxima.